Chaua, 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 Chaua Papu Ma Eres mi todo, eres el aire, mi respiración Esa princesita que me hizo creer en el amor Mi bella melodía, mi más linda poesía Me has encantado con tus besos a mi corazón No alcanzaría las palabras para describirte No es suficiente enamorarte con una canción Gracias por estar conmigo, te quiero y te lo digo Que para mí tú siempre serás la mejor Te amaré, te amaré Hasta que me aleje de respirar Aunque se pasen los años Y vayamos cambiando Me quedo contigo hasta el final Te amaré, te amaré Hasta que me aleje de respirar Aunque se pasen los años Y vayamos cambiando Te quedo contigo hasta el final Te quedo contigo hasta el final ¡Viene! Sin ti voz Prometo llénate de abrazos, de besos Caricias me aneras el corazón Cuando veo tu sonrisa por ti Llego hasta el sol Al cielo y hablo con Dios Para que te quede tu vida Para que te quede tu vida Te juro que te amaré Te amaré Hasta que me aleje de respirar Aunque se pasen los años Y vayamos cambiando Y vayamos cambiando Me quedo contigo hasta el final Oye DJIJ Te amaré Estás con la leyenda Oíste Que me aleje de respirar Y vayamos cambiando Me quedo contigo hasta el final Me quedo contigo Porque soy un loco Un loco Un loco de amor Enamoraste a mi corazón Por ti yo perdí la razón Ya no hay medicina Que cure mi vida Contigo hasta el final Y me quedo contigo Diceos que soy un loco Un loco Un loco de amor Enamoraste a mi corazón Por ti yo perdí la razón Ya no hay medicina Que cure mi vida Contigo hasta el final Te juro que te amaré Te amaré Hasta que me aleje de respirar Aunque se pasen los años Y vayamos cambiando Me quedo contigo hasta el final Me quedo contigo Porque soy un loco Un loco Un loco de amor Enamoraste a mi corazón Por ti yo perdí la razón Ya no hay medicina Que cure mi vida Contigo Papo Man en la casa Oye que pasó en la puerta Que la gente entró Como que abrieron la puerta Y se le vinieron Son las Son las 10 Y 10 de la noche A mi me dijeron Papo Man Vas a cantar a las 8 Y 20 Yo llegué a las 8 De la noche aquí Si fuera otra actista Se hubiese ido Pero como yo soy Papo Man Y me gusta la champeta Yo estoy